Hoy es 31 de diciembre, terminó uno de los años más difíciles de nuestra vida. Hemos podido sortear con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, con penurias y también con aprendizajes. Los funcionarios técnicos administrativos y de servicios, las y los funcionarios, tuvieron que readaptar sus tareas a una nueva modalidad. Los docentes y las docentes universitarios reprogramamos toda nuestra práctica y nos pasamos un nuevo lenguaje virtual. Todo aquello que valoramos, que es el encuentro con el otro, se hizo a través de cuadros, muchas veces en negro, con micrófono y cámara barrado. Fue una nueva modalidad. Añoramos el encuentro con el otro, nosotros trabajamos con los encuentros, trabajamos con los cuerpos, los cuerpos hablan y no solo la palabra. En esa reprogramación hemos logrado finalizar todo el año. La universidad no se cerró, la universidad estuvo de puertas abiertas y a pesar de la pandemia, los cursos se dieron, los exámenes se dieron, los posgrados, maestría y doctorado funcionaron en la Facultad de Psicología. Los estudiantes también tuvieron que realizar una readaptación y un cambio y pudieron transitar toda su carrera. La universidad no se detuvo, la universidad dio y no paró. Para las egresadas y egresados que participaron en distintos tipos de intervenciones y planes de facultad y sostuvieron junto con los otros órdenes del co-gobierno, para todos y todas entonces, un agradecimiento. Pero también hubieron otras pandemias que tienen que ver con ciertos elementos que hacen a las condiciones sociales. Estamos reclamando que se modifiquen algunas cosas para el trabajo académico en la universidad. Estamos reclamando que haya modificaciones de la LUC, que haya un presupuesto diferente para la Universidad de la República y que haya planes que sostengan el malestar social. La desocupación, el descenso salarial y las tarifas altas son efectos concretos en las condiciones de vida y efectos concretos en la salud mental, que es justamente la argamasa de nuestro trabajo. Entonces, felices de terminar este año, saludarlos afectuosamente a todas y a todos y orgullosos de ser universitarios.